Tu niño nos ves nacido, hijo de salvación Dios le bendiga hermanos Hoy en este día especial Gabriel, Yahaira y yo nos vamos a hacer un canto Y si las madrecitas saben que este canto es Pueden cantar con nosotros Aleluya Un niño nos ves nacido, hijo de salvación Tu nombre es admirable, porque es tu super paz Carga pesada que en mis hombros cargaba la vino al final Si no nos pobres y despreciables ya darnos libertad Tu niño nos ves nacido, hijo de salvación Tu nombre es admirable, porque es tu super paz Carga pesada que en mis hombros cargaba la vino al final Si no nos pobres y despreciables ya darnos libertad Carga pesada que en mis hombros cargaba la vino al final Ayer un buen amigo, mi amado salvador Porque trae lo que le ha hecho para mí Hayándome perdido, mi niño y pecador Salvo y él me guardaba así Salva el pecado y me guardaba satán Y promete estar conmigo hasta el fin La victoria me asegura Y el libro mi canción Y las cosas que tú ha hecho para mí De ser Jesucristo De ser Jesucristo Y pronto lo verás Estar conmigo en el mar En la casa de mis claves De mansión, de luz y paz De este tiempo de alas demoras Ya no le vaya ningún tesor tendré Concentra su rostro siempre allí Con los santos redimidos Los ojos yo cantaré Las cosas que tú ha hecho para mí Un aplauso a los niños Dios les bendiga muchachos Así se hace, así se alaba a Dios Ayer un buen amigo Mi amado salvador